Marabuena Bocuñaré Mío va a talar Marabuena de mi vida no me llores El señor Jara se va a palabar La tierra va a sembrar muchachos Se va a acabar el mundo Tierra, tierra Pero también la vida enero fue temblar Ruedas, gritan Y la gente correrita llena de terror Que corra la gente Que corra si quiere Que negro no corre Que negro no grita Que el negro aguanta Como el hombre que lleva la muerte Ay, oba, rey Ja, ja, ja Ay, oba, cimbia Je, je, je Y te ven cuando corre Y contando los hongos Tierra 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 Y esta Si ¡Mira, mira, vaya a prelavar! ¡Ay, no me llores de ocupar! ¡Ea! ¡Ay, tierra va a temblar! ¡Ea!